en las calles, personas que han fallecido víctimas del coronavirus y que ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar a un hospital. Ya son cerca de 62 las personas fallecidas confirmadas con coronavirus. Pero ojo, hay muchos muertos más que los que ni siquiera se les pudo tomar el test. Y es que esto está sobrepasando la capacidad sanitaria de ese país. Vean los muertos que están apilados uno al lado del otro, envueltos en bolsas plásticas en los hospitales. Los familiares están reclamando esta situación ante sus autoridades. Vean, son personas que han fallecido producto del coronavirus y tampoco hay forma de manejar estos cuerpos. No se hablan de habilitar camposantos, de fosas comunes. Vean cómo los familiares tienen que sacar a sus familiares a las calles. Los están quemando en plena calle porque hay quienes señalan que este tendría que ser el protocolo. Pero de esta manera, así es como los ecuatorianos tienen que despedirse de sus familiares muertos por el coronavirus. Son tremendas las imágenes. La mayoría de los contagiados y la mayoría de muertes se están dando en la provincia de Guayas, la ciudad más importante, Guayaquil. Es de Guayaquil en donde se han registrado estas muertes. Los servicios hospitalarios han colapsado. Los servicios fúnebres han colapsado. En realidad es un caos. Hace algunos días la misma alcaldesa contaba que ella también se había contagiado de coronavirus y por eso se aislaba. Pero vean cómo va escalando la cantidad de contagiados y fallecidos que podrían decirse, según los datos oficiales, que no son muchos, 60 fallecidos. Pero para que ustedes puedan ver cómo es que en una sola ciudad todos los casos, la mayoría de casos se presentan y ante la precariedad, porque esto es por la precariedad del asunto, pues no se les puede atender. Es gravísimo lo que está sucediendo en Guayaquil. Las imágenes son realmente impactantes. Nuestra situación es otra. Esto no es para...